Escribiéndolo, estoy cantándolo de bien celos Por México radica, los guachos no publican Mi pista y letalica, todas mis flotas brincan Llamando de mercurio, díganme pa' que se agacha Yo vine a hacer la gacha, con mi no le doy de marcha A la venecia de la bacha, bajo el efecto me pacha Ya cualiza, vete mi quina, te gusta en la niña Dice un pastillero cuando salgo a la calle El respeto es primero, ahí es donde está el detalle Yo vengo desde cero, algunos quieren que falle Y estando muerto van a poder acerquerme Haciendo mi dinero, me lo busco en la calle El respeto es primero, ahí es donde está el detalle Yo vengo desde cero, algunos quieren que falle Y estando muerto van a poder acerquerme En el estudio atizándome, dos perritas pisándome Ya no me asombra ver que hay varios cabrones Romar nueva comprándome, fotos que andan tomándome No tengo la culpa de que tu vieja te mirándome Decís, maní, dedo, pincué Si escuchaste una buena rima, ahora sabes quién fue Es el tabo con el ángel que sabe a desganta fe Decime, veloz, va a querer ningún cabrón El maldito no se aleje, yo ando buscándome en efe Tengo un par de asociados y también soy Mi propio jefe, nunca me ven quien me queje a mí desde arriba No me protege, soy el favorito de todo el pueblo igual que el bebé Mi padre dijeron cuando salgo a la calle El respeto es primero, ahí es donde está el detalle Yo vengo desde cero, algunos quieren que falle Y estando muerto van a poder acerquerme en calle Haciendo mi dinero me lo busco en la calle El respeto es primero, ahí es donde está el detalle Yo vengo desde cero, algunos quieren que falle Y estando muerto van a poder acerquerme en calle Dígame toda la banda con las manos en el aire Y estando muerto van a poder acerquerme en calle Dígame toda la banda con las manos en el aire Dígame toda la banda con las manos en el aire Somos la santa carna ¡Gracias por ver el video!